Recién Daniel dice, me voy a llevar un alfajorcito, es como otra torta el alfajorcito. Y se volcició otra torta. ¿Te gusta el postre Marquise, la torta Marquise o más o menos? Y para esta hora es medio fuerte. Medio fuerte, Chona, sí. Para esta hora es este... Igual acá voló, ¿eh? Voló, voló. Va a estar rápido. Tiene leche, chocolate, mousse, arándanos... La de Maru Botana no llegó, ¿no? No. No habría llegado, ¿no? Ahora le vamos a... ¿Qué? ¿Los estafó con una promesa de torta de Maru? No, no, no. La extorsionamos al aire, básicamente. Ah, no. Mucho peor. Sí, sí. Amenazamos con un piquete. Claro. Con Raúl Castel, todo. Pero se ve que no se dejó extorsionado. No habría funcionado. Le vamos a bloquear el ingreso de arándanos si no ha mandado una torta. Es una locura. No ha mandado. Terrible, terrible. Yo comí dos o tres porciones. No, terrible. El dulcelec terrible. Sí, sí. A veces... Es fuerte, ¿eh? Es lo contrario de un actimel, digamos, pero es... Es una actividad de riesgo. Ahora está todo revolucionado. Es una actividad de riesgo. Bueno, ¿cómo estás, Cristina? ¿Todo bien? Acá estamos, cabalgando. Ahí me están escribiendo fuentes importantes por el tema de la salud del padre de Milei, que está internado. Me ponen, aún no sale del cuadro por el que lo internaron. ¿Se sabe qué es? Anemia. Anemia, por favor. Pero, no sé. Es complicado, anemia grande. Vos sabés que me crucé con los padres del presidente el día del Tedeum. El día del Tedeum, sí, señor. ¿El 10 de diciembre? Exacto. Bueno, a la señora se la veía muy bien, pero el señor se desplaza con muchísima dificultad, al parecer, por un problema que tiene o tuvo en su cadera, ¿viste? Sí, sí, él lo contó a Milei eso en una entrevista. Y, ¿viste que las personas que tienen este tipo de padecimientos se debilitan muchísimo? Llevan la cadera a una determinada edad, es terrible. Porque, generalmente, lo que pasa es que te inhabilita muchos movimientos y te debilita muchísimo eso. Sí, sí, sí. Entonces... Cuando te fracturas la cadera de los 70 y pico, de los 80 para arriba, es complicado. Es complicado. Y, aparte, ¿viste que, bueno, los adultos mayores de la casa tienen terror a caerse, no por una guince ni una quebradura normal de un brazo, sino por la cadera, ¿viste? Así que, aparte, cualquiera que sepa que tiene un... no sé, que está escuchando y tiene algún pariente que le pasó esto, sabe que son muchos meses... Y también, ¿viste que para cualquiera, no solo para un grande, para un adulto mayor, sino para cualquier persona, la postración obligada es un camino re jodido, ¿viste? Te caes, te caes. Lo bueno es que recuperó su relación con el padre Milei. Y yo acá estaba viendo una nota del 2018 que le hacen al presidente, cuando no lo era, que cuenta que era una relación súper turbulenta, pero muy complicada. Durísima. Dice, de chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1,90, no eran palizas normales. Terrible, ¿eh? Terrible. No eran palizas normales. No sé qué es una paliza normal. O sea, lo fajaba el padre, digamos, como se dice en la jerga. Después, cuando estudiaba, siempre fue muy despectivo para mi carrera. Eso había leído yo también. Siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida. Qué fuerte, ¿no? Que un padre te haga eso. ¿Vos sabés que siempre... No lo consigo. Vos fíjate que tanto en el... Diferente, diferente y por motivos diferentes, pero si hoy analizáramos los padres de los expresidentes... Yo estaba pensando en Macri también. Franco. Y la propia Cristina, que tiene una historia de un padre de crianza. Pero creo que ese es un padre de crianza. Sí. Vos fíjate cómo a veces la huella, el alcance de la relación con tu padre... Siempre, ¿no? A veces. Siempre. Es fundamental para tu proyección en la acción. Pero también esto. Fíjate vos a veces cómo una humillación, en este caso está diciendo lo golpeaba, lo humillaba, termina generando una persona capaz de luchar hasta un punto de poder encumbrado. Genera mucha resiliencia también, ¿no? Y Macri con su padre, que entiendo el próximo libro de Macri es sobre su padre. Terrible. Acuérdense que Franco hablaba mal de Macri cuando era presidente. O sea, defendía a Cristina, defendía a la Cámara. Antes, está bien, pero lo criticaba siendo presidente. Deberías, cuando Mauricio era candidato, él decía, ojalá que gane a alguien de la Cámpora. Sí, por eso. Para joderlo al hijo. Por eso. Vas a hundar, horrible. Franco era muy bravo con Mauricio. Muy bravo. Porque había una competencia entre ellos a ver quién era el Macri más importante. Sí, y Mauricio, esto lo hablamos muchas veces porque él me decía, bueno, con tu papá, él me decía, tu papá compite con vos. Yo le decía, no, Mauricio, no todo es como te pasó a vos. Vos tuviste la desgracia de que tu papá no te ayudaba y te competía. O sea, yo le decía, porque hablábamos mucho de esto, en mi caso, mi papá no competía conmigo. Al contrario, me ayudaba. Yo me acuerdo cuando era columnista de mi papá. Él se dejaba ganar debates para que yo me produciera. Pero aparte, tu viejo con quien se encontraba se le caía la baba. Claro. Es el efecto, yo me acuerdo. Claro. Pero, ¿sabés qué? Johnny, acá, esto que vos marcás, lo de la competencia, vos sabés que una vez alguien me explicó, viste, que conoce la familia Macri, que hasta es parte de los códigos de las familias italianas, que hay una competencia, porque el pater familiar es, en definitiva, el jefe de la familia. Claro. Hay un momento en que se dirime esa disputa entre el hijo primogénito, Yamale, y el padre. Fue el primero, Macri. Y la rebelión de Macri, de Mauricio, fue decir, pará, yo sí, soy el primogénito, pero yo no quiero sucederte en lo que vos haces. Voy a hacer esto otro. Primero, la presidencia de Boca, que a él lo marca el secuestro. Segundo, la presidencia de la nación, que aparte chocaba con la forma de entablar negocios de su padre, que era la obra pública a veces, que eran negocios regulados por el Estado. Alguna vez. Entonces, era una situación de una tensión tremenda. Una de las últimas notas, si no la última, que se le hace a Franco, se la hago yo. Ah, ¿sí? Le hago una nota un día que se cumplía un aniversario redondo del secuestro del hijo. Sí. Y él, la verdad, muy generosamente revive todas esas instancias. Ahora. Yo estoy seguro que lo quería, ¿eh? Pará. Pero el tema era la competencia. Pero iba más allá de eso. Cuando le pregunto del presente, que el hijo acababa, llevaba un año, menos de un año como presidente, él le marca la cancha y dice, no, 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 pero a Mauricio no le alcanza con ser presidente. Tiene que ser líder de Latinoamérica. Claro, claro. Siempre tenía que... El tipo acaba de sentarse en el sillón de arriba. Le subía la vara todo el tiempo. ¿Sabés qué? No lo dejaba ser feliz. Bravísimo. 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 Me contaban algo que, por ahí la gente no lo sabe, Franco Macri vino acá a la Argentina hace 100 años sin nada, era un obrero. Sí, sí, pobre, pobre. Y pasó de ser un obrero de la construcción a montar un imperio económico. Sí, claro. Con negocios con el Estado, Sebelto, lo que ya saben. La patria contratista, ¿no? Y se convirtió en uno de los apecidos más importantes de la Argentina, Macri. Y Franco no quería que el hijo le robe ese lugar. Porque en un momento... Yo no lo puedo entender. Mauricio... O sea, ¿quién era Macri? Era Mauricio, no era Franco. Claro. Durante 50 años, Macri era Franco. Franco, sí, sí, sí. Y Mauricio le roba el apecido a una manera. Sí, Mauricio era el hijo de Franco. Claro. Y un día, Macri era Mauricio. Sí, y Franco pasó a ser el papá de Mauricio. Y Franco era el papá de Mauricio. Y eso no lo podía soportar. Pero eso es lo más importante. Le voy a pasar un padre. Cuando Néstor Kirchner intenta hacer campaña en contra de Macri diciendo, Mauricio, ¿qué es Macri? Porque te acordás que la campaña del PRO al principio eran los nombres personales, digamos. Mauricio, Marcos. Mauricio, Gabriela, Marcos, José Horacio. Y entonces dice, Mauricio, ¿qué es Macri? Le decía el otro. Yo no lo puedo concebir, en serio. Son valores raros. Perdón que vuelva, y yo no soy autorreferencial, por lo general. Vos sabés que a mí no me gusta. No, no, obvio. No me gusta hablar de mí, hablo muy poco. Pero la relación era diametralmente opuesta a lo que están contando. Yo me acuerdo que mi papá me decía, no veo la hora de ser el papá de Jonathan Biale y no que vos seas el hijo de Mauro. Para mí es exactamente al revés. El orgullo que le daba a mi papá verme a mí crecer. Pero sabés que... No lo puedo entender. Tengo la sensación de que es algo incontrolable, porque... No lo pueden manejar. Porque así como no hay manual para ser padre, vos fijate, tenés los esquemas donde sanamente un padre ayuda a volar a su hijo y quiere que su hijo lo supere. Después tenés el padre que compite hasta el final, porque en un punto no quiere que el hijo lo suceda. Claro. Y tenés el padre que sobreprotege tanto a su hijo que lo asfixia. Sí, sí, también. Bueno, hay que encontrarle un justo equilibrio. Y te hago una pregunta. Hay que encontrarle un justo equilibrio. En términos de poder, ¿no será algo que le da un vigor extra al tipo que quiere competir el hecho de tener que pelearse en el imaginario con su propio viejo? Tengo dudas que a Mauricio Macri le pasó eso, que quiso demostrarle al papá que podía crecer y superarlo. Primero con Boca, después con la Ciudad de Buenos Aires y después con la presidencia. Lo de Milley no lo tengo tan claro. Y te digo, y vamos a una anécdota que en estos días le pedí a alguien que me la volviera a contar. Alguien que vos seguro la conocés. Del momento en que Milley lo conoce a Menem, a Carlos Menem, a instancias de Martín Menem. Sí, ah, no sabía, de Martín Menem. Sí. Y que en ese encuentro, digo, esta cosa de las figuras de padre. Sí. Porque esto es interesante. Vos fijate que si vos tomás a Milley, tiene ya varios padres políticos. Macri y Massa, Massa-Macri, son medio padres políticos. Pero para mí es fundamental el rol de Carlos Menem en una instancia fundamental. Y Cavallo, Cavallo también. Que pocos conocen. Era una reunión casi de curiosidad. Lo admiraba, Milley. Iban a ser 15 minutos. Terminan dos horas reunidos y Carlos Menem ya estaba grande. Ya estaba grande. Ya no era el mismo Carlos Menem que podía pasar dos horas hablando. En la Casa Belgrano, con su lemita. Y en esa reunión, termina la reunión y le dice Menem a Milley, vos tenés que pelear por la presidencia. Qué barba. Cómo la vio, ¿eh? Le dice eso. Ese sí que la vio, ¿eh? Yo le pregunté a la persona que lo contó, ¿y por qué crees que le dijo eso? Y dice, a Menem le gustaba la gente que luchaba desde abajo. Porque él había luchado desde abajo. Y lo vio a Milley con condiciones para lucharla desde ese lugar de... Llamale así, esto lo digo yo, casi de renegado. Sí, sí, sí. Una persona rota y que después se fue rehaciendo en su vida. Pero mirá Menem ya casi en sus postrimerías diciéndole al tipo... El olfato no lo perdés nunca, ¿eh? Diciéndole al tipo tenés que pelear la presidencia. Menem fue corrupto, tuvo causas, pero tenía un olfato político de la hostia. Era un líder político como pocos. Le digo, esto hay que decirlo. ¿Te gusta o no, Menem? Para mí era un líder político. Y es para preguntarle algún día a Milley cómo jugó en él y en su decisión. Porque mirá, a mí una vez me dijo Ramiro Agulla en una nota en ON. Sí. Que él creía que Milley, si llegaba a una instancia en la que pudiera ganar, se iba a sabotear. Que no iba a soportar la posibilidad de ganar. Esa semana, yo no sé si ustedes se acuerdan, la semana anterior al Balotage. Que hubo una presión inconmensurable por parte del masismo que le decían bajate. Bajate, Javi. Viste que graba hasta real un mensaje que no sabía si tenía una carpeta. Bajate, Javi. Dale, bájate, Javi. Que era como una, no sé, había un clima de que sabían algo. De que había, ¿se acuerdan los rumores de un carpetazo? Bueno, hubo una jugada a la hipótesis de que Milley no aguantaba la posibilidad de ganar. O sea, esto es todo así como lo estoy contando, vos también lo sabés. Sí, pero el que lo conoce a Milley sabe que eso nunca iba a pasar. Jamás. Porque el tipo... Pero se jugaron a esta beta... Sí, sí. Fue un error. ...de que en una instancia de poder ganar se iba a sabotear. No la vieron. No, pero eso es no conocerlo. No la vieron, claro. Está, él no... Qué fuerte, ¿no? No, pero olvidate. Pero qué fuerte. Olvidate. Es como los que dicen ahora que va a renunciar. Está decidido. Pero es más, es más, es más, no sé si ustedes se acuerdan. Porque ahora hay que unir, cuando yo escribo novelas, hay que unir la cronología de historias que parecen separadas. ¿Qué pasaba ese lunes cuando empieza el rumor de que se va a bajar, el bajate? Llegaban mensajes por WhatsApp de gente que decía se baja. Sí, las voces, escucha voces. ¿Sabés lo que pasaba? Había dos carreras. Por un lado la carrera de Massa que quería quedarse con una facción de Juntos por el Cambio que lo apoyara él. A Massa lo apoyaban todos los colectivos, todas las siglas de asociaciones de todo tipo. De UCR. Todas las siglas lo apoyaban a Massa, ¿te acordás? Luego, como me dijo alguna vez un colega, que respeto mucho, eran todos colectivos polarizados y vacíos. Claro, muy vacíos. Entonces, en esas horas, ¿qué se jugaba? Que Bullrich y Macri le dieran el apoyo antes de las reuniones de la UCR y el PRO. Claro. Eran 48 horas. Eran 48 horas. Y pasó. Para bajarlo, para quedarse conjuntos por el Cambio o para que se quedara Macri con el apoyo a Miele. Y esa guerra en el PRO sigue. Claro, y sigue. 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 Pero esa vez jugaron bien juntos Macri y Bullrich. Cada uno dice que tuvo su idea, pero ahí jugaron juntos. Una lástima para ellos que ahora no se puedan ver. Hoy de vuelta en la rural, Macri estuvo, fue después Bullrich a propósito para no cruzarse. Va a ser tan infantil esa pelea. No le ayuda al país que estén peleados. No por el PRO, por el país. Acá hay como dos caminos, ¿no? Una es porque las elecciones del año que viene van a ocurrir invariablemente y Miele necesita bancas. Acá hay una definición que se viene. Primero tiene que ocurrir la elección interna del PRO, que yo no tengo dudas, me parece que Mauricio Macri va a ser presidente del PRO. Pero acá lo que tienen la decisión por definir es si surge un nuevo espacio aliado, es decir, PRO más la libertad avanza en un nuevo espacio aliado, en una coalición. O si las cosas se encaminan a algo que se parezca más, y uso una palabra que suele usar el presidente, que es fusión. ¿Qué es una fusión? Ahí hay tensiones. Me parece que en esa vertiente están las tensiones, de cómo es eso que viene en el futuro para encarar el periodo electoral, porque Miele obviamente necesita bancas en el Congreso. Te despido con un mensaje de Gustavo Lázaro y Lacha, que está escuchando. Gran abrazo. Ah, y a ver. Las bicicendas deben ser una venganza de Mauricio para cagarle el negocio de los autos al padre. Ah, acá también. Está reenojado con las bicicendas. Pero aunque se quede tranquilo Lacha, porque dijo Macri que iba a sacar algo. El primo Macri. Claro, el primo, el primo. Las bicicendas son más de la reta que de Mauricio, pero no importa. Hay que voltearlas a todas. Me parece que van a empezar por Córdoba, Avenida Córdoba, y por Libertador, sobre todo por Córdoba, es la primera bicicenda que van a levantar. Es que pará. La hicieron al pedo. La de Córdoba. ¿Vos viste alguna vez una bicicleta? Yo una sola vez una bicicleta. Yo lo que digo, no sé si vi bicicletas, pero que es una trampa mortal, porque a la derecha tenés el metrobús y a la izquierda la bicicenda. No puedes doblar, no puedes estacionar. ¿Puedo dar otra idea más? Sí. Creo que la senda para taxis hoy es un problema en Avenida Córdoba. Claro. Porque ya no solo son taxis, son un montón de aplicaciones. Entonces vos lo que haces es apiñar en dos carriles, porque todo lo demás son obras que están arreglando y nunca paran de arreglar, en dos o tres carriles con suerte a muchos autos que son particulares. Uber, Cabify, etcétera, etcétera. Y la del Libertador, un desastre también. Esa no la van a sacar ahora porque queda medio feo. Está recién terminada. Si fuera por mí, sáquenla ya. Pero ellos dicen, no, no, recién la hicimos, queda feo sacarla. La verdad, y fiaron. Pero los feos quedan los macetones. Los macetones esos que pusieron en las esquinas quedan muy feos. Es incómodo. Sáquelo. Aprovechemos y saquemos todo. ¿Sabés qué? Da la pauta de que no andabas en la ciudad como uno más. Claro. Porque creyeron que era Ámsterdam la ciudad. Esa es la discusión, siempre. Porque va a ser Ámsterdam, bueno, nada, es largo. Es largo. Hasta mañana. Hasta mañana.